Durante la semanal con la prensa, el presidente de la República, Luis Abinader, atribuyó los recientes apagones al sobrecalentamiento por el calor que sufren los transformadores, al no dar basto ante el aumento de consumo que generan las altas temperaturas en la población, situación que aseguró pasa todos los años en esta época. Apagones, si bien es cierto que Punta Catalina tiene una de sus plantas de mantenimiento, no hay ningún apagón por falta de generación en el momento. Sí estamos en el tope, pero no ha habido ninguno. Y por eso es que yo hablaba de que este gobierno ha licitado unos 2.000 megas, de los cuales ya hay 400 funcionando, que fueron unas licitaciones de emergencia. Si no, sí hubieran apagones, muchos apagones por generación y no lo hay, además de las renovables que han entrado. Los apagones que hay es lo que pasa todos los años por el tema del calor. No ha habido una inversión en las redes. Nosotros ya sí hemos hecho, hemos comprado millones de dólares en transformadores. Esos transformadores hay una parte que está llegando o que llegó, otra parte que va a llegar. Y es que para aumentar la capacidad de esos transformadores en los circuitos. Lo que sucede es que se sobrecalientan con el calor, hay mucho más demanda y no hay la capacidad instalada. Esos transformadores, bueno, que usted sepa, duran hasta tres años desde que se ordenan en prepararse. Bueno, no es un transformador cualquiera, es un transformador especializado. Como quiera, están llegando. Por su parte, diputados de oposición denunciaron que el país se encuentra sumergido en apagones y los mismos son de corte financiero. Pese a que el presidente Luis Abinader aseguró que los mismos se producen, no por falta de generación, sino que se hace imperante en la reforma del sector eléctrico. Claro que sí, son apagones financieros. Si no hay problema de producción, porque gracias a la estrategia que se implementó en el gobierno pasado de construir Punta Catalina, en la campaña electoral tuvieron que soportar varios meses sin generar apagones, precisamente para no afectar la candidatura presidencial. Es ahora que están haciendo los ajustes financieros, porque no soportan las pérdidas que están teniendo las sedes en el país. Esa es la verdad, no es otra. Una reforma al sector eléctrico es lo imperante, pero ¿cuándo va a llegar la reforma? Después que la gente esté hastiada con el calor. Ahora dicen que el problema es Punta Catalina. Antes lo satanizaban, pero ahora es Punta Catalina el problema de la luz. Pero no vemos que hay problemas también en el agua, hay problemas en el nuevo no uno, hay problemas de salud. Entonces el problema no es lo que está pasando en el público municipal, el problema es el gobierno, que lamentablemente no ha podido satisfacer ningún problema que aqueja a la población. Tanto que criticaron a Punta Catalina. Ellos lo que deben de hacer es hacer lo que hizo Danilo, hacer otra Punta Catalina.